De la montaña ¡Ay, doña María! ¡Ay, compa! ¡Ay, José! ¡Ábrame la puerta! ¡Que los quiero ver! ¡Ábrame, comay! ¡Ellas son las tres! ¡Y yo no he probado gota de café! ¡Ábrame, comay! ¡Ellas son las tres! ¡Y yo no he probado gota de café! De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y rompito lo a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y rompito lo a beber Sin arroz, con dulces, pasteles y rompito lo a beber ¡No me traigan que no quiera yo! ¡Y en la Navidad tráiganme un lechon! Hermoso buque, aquí te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño Hermoso buque, aquí te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño De la montaña venimos para invitarlo a comer De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y rompito lo a beber ¡Y en la Navidad tráiganme un lechoncito en su vara y rompito lo a beber ¡Y en la Navidad tráiganme un lechoncito en su vara y rompito lo a beber